¿Cómo están queridos amigos? Nuevamente aquí el Happy Hour con su Facebook Live que bueno, tanto éxito hemos tenido 2017 y este año arrancando el 2018 tenemos muchas sorpresas y bueno, el día de hoy hemos recibido muchas llamadas porque nos han dicho que hay una persona aquí que está viviendo aquí en este lugar un poco medio que da mello pero lo hemos venido a buscar hasta acá porque nosotros tenemos un corazón bien grande bueno, parece que ya está, bueno, permítame presentárselo hola amigo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡Chompiras! no, 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 no hemos recibido llamadas hermano porque nos han dicho que tú necesitas ayuda, tal vez no sé, para pagar la renta no, no, nos han dicho que tal vez necesitas ayuda para pagar algún servicio, tal vez la salud, tal vez tienes algún problema, la nariz no, ¿seguro entonces que no necesitas ayuda? no oye, ¿tú no eres? sí, tú eres el chapu ¿qué es eso? no, tú ¿qué es el chapu? con mi astucia pero ¿por qué estás hablando tan despacio? y lo peor de todo es que me denunció Superman ¿te denunció? me denunció al tío Sam pero, no te preocupes, eso tiene solución ¿sí? claro ¿entonces vos sabes quién me puede ayudar? sí ¿en serio? ay, yo también ¿en serio? ¿sabes quién me puede ayudar? ¿sabe o no sabe? ¿sabes decir? sí no, no están viniendo a ver, el tío Sam, el tío Sam chapu, chapu chapu es que no, no, no me dejó terminar de decirles queridos amigos, seguimos nosotros aquí buscando a gente que necesita de nosotros tenemos un corazón grande, nosotros vamos a ayudar ¿qué pasa? perdón, estamos aquí aquí parece que hay alguien venganse, vengan, vengan amigo, vengan chapu no contaban con mi astucia pero ¿por qué no están despacito? tú me dijiste que conocías a alguien que me podía ayudar ¡sí! no, 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 es sí sí no sí ¿sabes o no sabes quién me va a ayudar? sí, sí pero desde hace un momento que me estás diciendo que sí, 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 etc, etc, etc y no me da la solución sí, servicios integrales, son los que te van a ayudar a hacer tus impuestos, vamos vas a ver con ellos, no te vas a preocupar te voy a presentar a un amigo que te va a tratar servicios integrales exacto servicios integrales exacto no, no, tengo un amigo, Sandro así que te va a ayudar ¿sandro el que canta? no, 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 no el futbolista no, no, no el nadador no, no, no el de tenis no, no, no el que fabricó el chapulín no, no, no es otro, es otro Sandro el mecánico no Sandro el bicicletero no Sandro el que vuela no Sandro el de las nubes no Sandro, Sandro, Sandro no, no ¿qué no era así? es que es otra cosa, Chapo, ya me estás convirtiendo, ya me has llegado, aquí está entra, vas a ver la atención de primera de ese quente ven, ven, Chapo no sí no sí, te dije que sí no lo dudo eso, pasa, entra, nos vemos claro que sí, claro ok, sí, sí el sindicato del chapulín sí aquí es Sandro Sandro el de la toma el culo no me dolió, no me dolió sí ¿de servicio? integral yes bueno, hemos ayudado a un amigo más, Chapo, Facebook Live, como siempre, ayudando a todas las comunidades bueno sí, sí, sí mira, 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 qué grave, esto de las redadas, está terrible pero vamos a ir a ayudar también a nuestros hermanos, que seguro mira, qué grave la misma sí, mira, un mi chipote ¿qué pasó? lo regalé ¿qué pasó? Chapo, Chapo bueno, mejor vamos a, Chapo, parece que no nos ha impedido vamos a buscar y hay y y y y y ¡Gracias!